Tiene que seguir intensificándose lo que ya empezó, es cómo reducir costos. Hay un avance fundamental, yo digo que ya abarcan más de 200 mil hectáreas y no es que ya casi toda la superficie, donde la gente ya bajó labores. Ya el famoso barbecho, ya la gente dice, no me sirve y nomás le gasto muchísimo dinero, es un trabajo muy duro y no me está dejando nada. Gracias.